Y para esos propósitos, la conectividad digital aparece como un tremendo regalo y una maravillosa oportunidad. Por eso es tan importante lo que estamos celebrando hoy, como un espacio para poder lograr que esas distancias se acorten y que las personas que habitan estos territorios puedan estar debidamente conectados, tanto para sus oportunidades laborales, para el contacto también con sus familias y amigos.